Corsair está haciendo las cosas muy bien últimamente. Recientemente vimos uno de los primeros teclados comerciales con switches Hotswapable, el K70 Mini Wireless. Hace poco nos sorprendieron con el K60 OPX con switches ópticos y también Hotswap. Y hoy acaban de lanzar el que probablemente sea uno de los mejores mouse de gama alta calidad-precio. Os presento a este Corsair Qatar Elite Wireless, un mouse que ha sido lanzado a unos 79 dólares y que creo que a este precio no tiene quien le tosa. Tenemos características como 69 gramos de peso, 26.000 dpi, 110 horas de batería con conexión inalámbrica 2.4 GHz, 2.000 Hz de polling rate inalámbrico y muchas más cositas que vamos a ver en este vídeo. ¿Te interesa? Y te interesa también mi nuevo mousepad 3XL con el que puedes pasar las largas noches frías de invierno. José, ¿has visto el mousepad nuevo? Pues amigo mío, ponte cómodo y vamos con la review. Y por cierto, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo que ni siquiera me ha presentado. Ya sabéis que yo soy José. Y antes de ir con lo que sería la review, primero vamos con el unboxing de este Qatar Elite Wireless. Que viene la típica cajita de mouse de Corsair acompañado de un cable de USB a USB-C y los típicos papelitos de garantía y guía de usuario. Las primeras sensaciones en mano cuando tocas este mouse, la verdad es que son muy muy buenas. Y acompañando a este Qatar Elite Wireless, también os traigo un mousepad enorme, la Corsair MM703XL, de la que también hablaremos en este vídeo. Toca hablar del diseño y la construcción de este mouse y si lo comparamos con su hermano mayor, el Sabre Wireless, también de la propia marca. Un mouse que me lleva acompañando un tiempecito y que creo que está muy infravalorado. Podría decir perfectamente que este Qatar Elite Wireless está como mejor construido que el Sabre Wireless. Eso, al menos es la sensación que a mí me da, como que todo encaja mejor. Aunque eso sí, si hablamos en términos de comodidad, yo aquí me quedo con el Sabre Wireless, ya que es algo más grande y se adapta mejor a mi mano. Y como podéis ver, yo tengo una manaza bastante grande, quizás sea por eso. En cuanto a su peso, tenemos 69 gramos, muy ligerito. Y si hablamos de su forma, me ha recordado mucho a ratones como el legendario Logitech G305. Si queréis saber las medidas exactas, ahí van. 11.6 centímetros de largo por 6.4 de ancho y una altura máxima de 3.8 centímetros. Si hablamos de detallitos en cuanto a su diseño, lo primero a remarcar es que tenemos un logo bastante hermoso en la parte inferior. Por supuesto, con RGB, aunque muy probablemente desactivarás la iluminación, como en mi caso, para que la batería aguante aún más. Si nos vamos a los laterales, encontraremos una especie de relieve para ganar agarre. Contamos también, en este caso, en el lateral izquierdo, con dos botones personalizables, bastante anchos, para que sean más accesibles con nuestro dedo gordo. En la parte frontal, contamos con la entrada USB para cargar nuestro mouse. Y si le damos la vuelta, encontraremos, en primer lugar, tres zonas de surfer de teflón bastante generosas, que hacen que este mouse deslice muy muy bien. Tenemos un botón para apagar, conectar a 2.4 GHz, o por Bluetooth, porque sí, también tenemos Bluetooth en este mouse. Y por último, tenemos un pequeño slot para guardar nuestro dangle y no perderlo. Y si estos son pequeños detallitos de este Qatar Elite Wireless, toca hablar de lo que importa. Los clics, la rueda y el sensor. En cuanto a switches, tenemos Omron, tanto en el clic derecho como en el izquierdo, junto a la tecnología Quick Strike, que básicamente es como un pretensado de botones que hace que el clic se realice de forma más rápida. Si hablamos de la rueda, la verdad que me ha gustado mucho, más incluso que la de su hermano mayor, el Sabre Wireless. Es como más fina, más sensible. Y en cuanto al sensor, pues tenemos, como en los últimos mouse de Corsair, el Marksman con 26.000 dpi, que la verdad da muy buenos resultados. La batería, sin duda alguna, es uno de los puntos fuertes de este mouse. De hecho, Corsair nos asegura que podemos usarlo hasta unas 110 horas. Yo, personalmente, no he estado ahí trackeando todo el tiempo de batería de este mouse. Y que es cierto que desde que lo estoy probando, no he tenido que cargarlo ni una sola vez. Por lo que no sé si dura 110 horas, o 100, o 90, pero la verdad es uno de los mejores mouse que yo he probado en términos de batería. Otra cosita que va a ser la delicia de todos los gamers, es el Hyper Polling Rate de 2000 Hz inalámbricos. Que hará que tengamos un tiempo de respuesta de 0.5 milisegundos, aproximadamente, sin ningún tipo de cables. Algo que muy pocas marcas ofrecen. Mi experiencia en gaming ha sido bastante buena. Se trata de un mouse que por el precio, pues, funciona de maravilla. Es muy preciso, tiene buena batería. Tenemos los 2000 Hz de Polling Rate inalámbricos. Y la verdad que también desliza de maravilla. ¿Qué más queréis, chavales? ¿Qué más queréis? En cuanto a software, pues, tenemos una vez más IQ, desde el que vamos a poder hacer, pues, lo típico en cualquier mouse gaming. Cambiar los DPI's, gestionar la iluminación, actualizar el mouse, cambiar el Polling Rate, o incluso guardar tu setup en uno de los perfiles integrados. Como bien habéis visto durante el vídeo, hemos estado probando este mouse en un mousepad enorme. Y en este caso se trata de un nuevo lanzamiento de Corsair, la MM700 3XL. Toda una sábana. Sus medidas son de unos 122 x 61 cm. Y básicamente estas medidas son un estándar en muchas mesas, de ahí a que las fabriquen con estas medidas. De hecho, en mi casa tengo dos mesas de escritorio, una normalita y una Flexi Spot Elevable, de la que se viene review próximamente. Y cubre al completo ambas mesas. Contamos con RGB por todo el borde, con 12 perfiles de iluminación. Tenemos un grosor de 4 mm, con superficie híbrida, que trata de tener control y a la vez velocidad para nuestro mouse. Cuenta también con un pequeño hub USB, o sea, vamos a gastar uno al conectarla, pero vamos a tener dos disponibles. Y en definitiva, me parece un mousepad brutal. El único problema es que cuesta, agarrao fuerte, 129 euros. Bastante más caro que el propio mouse que os estoy enseñando hoy. Amigos de Corsair, os habéis colado un poquito con el precio de este mousepad. Toca daros mi opinión honesta y sincera de este mouse. Y como probablemente os hayáis dado cuenta durante la review, es un mouse que me ha gustado mucho. De hecho, creo que por su precio, que repito que son unos 79 dólares, 79 euros. Precio de lanzamiento. No creo que haya un mouse a día de hoy que tenga las características que tiene este. Tenemos buena construcción, buena batería, buenos DPI's, 2000 Hz de polling rate inlámbrico. Y en mi opinión, un precio rompedor. De hecho, creo que el Sabre salió a unos 100 dólares, 100 euros. Ahora mismo está a unos 90. Este ha salido a unos 79 dólares, 79 euros. Y son dos mouse muy, muy similares. Lo único que cambia probablemente sea la forma y que creo que el Qatar está un poquito mejor construido que su hermano mayor. Aunque este sí que es cierto que me resulta algo más cómodo. Y nada, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en un nuevo vídeo. Como siempre, vais a tener los enlaces de estos productos abajo en la descripción. También de la sábana de Corsair. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que respondo a todos y cada uno de los comentarios. Toca despedirse, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.